Gana. ¿Ganamos? Sí, ganamos. ¿Pasamos? ¿Clasificamos? Sí. Bueno, a ver de la mata que sabe un montón de fútbol. ¿Qué pasó? ¿Cómo sale Argentina? Y, claro, sí. ¿Clasificamos? Sí, los recursos ya están agotados, o sea, ahora hay que poner lo que hay que poner. Claro. No se puede ir con la idea de que no van a clasificar. Por supuesto. Tienen que estar seguros. Hay que estar seguros. Sí. Bueno, Argentina... Tiene que ganar. ¿Seguro? Tiene que ganar. Tienen que ganar los trenes, 12 contra 15, allá. Claro. A la final. ¿Ya jugó a la final? Sí. Mira, pú. Por ahí, a lo mejor un poquito más de espíritu. Ahí pusieron lo que había que poner. Exactamente. Los Pumas. ¿Cuántas veces los Pumas? Sí, sí, por ahí quedan. La señora sabe mucho de fútbol, mira. Ahí dice. No, ya nosotros ganamos. Sí, esperemos que sí. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Y Argentina esta noche? Ojalá ganemos. Dios quiera. Si tenemos que ganar, quiero o no quiero, hay que poner los huevos. Hay que poner todo. Hay que poner todo en el asador. Si no, chau. Mirando por la tele. Chau. Bueno, ¿cómo sale Argentina esta noche? Mira, los argentinos juegan entre ellos más o menos, pero cuando se les toca jugar con los de afuera, mmm, mmm, mmm. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, acá los dos chicos que están, mira, uh, están de Belgrano. No te puedo preguntar de Belgrano, pero te pregunto de Argentina. Sí, salimos. ¿Tenemos que ganar? Sí, tenemos que ganar esta noche. ¿Pero quién hace goles? ¿Por qué no hay ninguno que le da? Benedetto y Messi. ¿Sí? Sí, bueno, 2-0. 2-0. ¿Usted, maestro? También, no, opino lo mismo. ¿Qué? 2-0, tranquilo. 2-0, tranquilo. Sí, 2-0. ¿Qué pasó? Con las Atlantas jugó. Con las Atlantas que juegan. ¿Ves, Metropolitano? No sé. Estamos ahí. ¿El domingo? Sí, el domingo. Estamos ahí. Bueno. ¿Cómo, chau? ¿Cómo, bueno? ¿Cómo, bueno? ¿Eh? Sin lazo. 2-1. 2-1. 2-1. Gol del nuestro. Tienes que darle un poquito de esto porque tenga más picante. Sí, porque tiene goles que ir, quincho. Ajá. Y le regalo esto, mirá. Bien. ¿Sí? ¿Y vos cómo andás? Bien, bien. Bien. ¿Sos del River todavía? Sí, más vale. Ya no vengo, así festejamos la gente. Ah, bueno. ¿Con Pururu, mirá? Con Pururu. Yo soy mío de Maggi Pú. ¿Con Pururu? Bueno, muy bien. Chau, chau. Y tenemos que ganar, sí o sí, con el chame, no nos queda otra. Pero no hay quien meta dentro del arco, José. Sí, no hay quien patea el arco, no tenemos delanteros definidores. Ojalá, Dios quiera que se lo dé esta noche, para colmo, tiene que agarrar cuando le peguen los pies a los arqueros. No quiere entrar, no quiere entrar. No quiere entrar. Mirá, el arquero, lo hicimos héroe, el arquero. Sí, el arquero de Venezuela, muy bien, jugó el arco. El arco. El peguen, los pies, el palo, y en todos lados. Ojalá que esta noche, por lo menos uno, que entre. Uh, que se dice. ¿Sabe que la mufa al petis? Al petis, exactamente. El mes, el palo, pues, te más de ganas, más de ganas, que juegue con más ganas. Por tanto, andando con ganas, vamos a andar. Ojalá que tengamos suerte esta noche. Bueno, gracias, José. No, al contrario, ya usted. Ojalá que ganemos, ojalá, ojalá. Los muchachos están. No hay suerte para meter en el arco. ¿Qué creen que hagan? Sí, el otro día del arco le pegó en la ceja, en la nariz. A mí me interesa la nuestra, la banda. Ah, también. ¿Ya estamos ya en cuarto, puede ser? Sí, sí. Listo, porque es el cine, ya estamos. Ay, ya se esfuerzo esta noche, por supuesto, ¿no? Porque hay muchos millonados por atrás, hermano. No, no. Ojalá que ganemos, Luli. Ojalá que ganemos. ¿Y? ¿Gana, Candina? Sí, esperemos que ganemos unos ceros, por lo menos. ¿Unos ceros? Sí, sí. Por lo menos los papás. Mira que los más grandes también están afuera, ¿eh? Ah, sí. Han quedado todos afuera. Así que vamos a ver. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gana 2 a 1, sin lazo. ¿Gol es de quién? Gol de... ¿Cómo se llama? El oso de boca, si no sabés quién es. Pero, callá. Benedetto. 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! El oso de boca, se llama lazo. Sat 쌓ada. ¡Ja, ja, ja! El oso de boca, se llama estaio. ¿Gol de bacteria y el psicosiscasano? No, ella dice ella o una opción. nit, detrás de todo el modo no, 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 no. Mirando el alone nos WrestleMania tenemos en protección. полá, lazo, lapara de life. Particano. Gracias por ver el video.